Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado de las últimas declaraciones de la actriz Jennifer Lawrence que tanto revuelo han estado causando. Y tal ha sido mi sorpresa ante ellas que no he podido quedarme callada y he decidido hacer un vídeo para analizar y desmentir sus palabras. Vamos más allá sin preámbulos, que la cosa está jugosa. ¡Adelante con la intro! Bueno, normalmente empiezo presentando el producto o la persona de la que vamos a hablar a la audiencia. Pero con esta chica no creo que haga falta presentación, ¿verdad? A no ser que hayáis estado 12 años viviendo en una cueva. Y de ser así supongo que te estarán poniendo al día de cosas bastante más importantes, la verdad. Vamos a ver lo que ha pasado a través de una nota publicada en Bounding into Comics el pasado 7 de diciembre. Los fanáticos del cine se ceban con Jennifer Lawrence después de afirmar falsamente que Hollywood nunca puso a las mujeres al frente de las películas de acción antes de los Juegos del Hambre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! No sabéis la pena que me da haber sacado ya el top de este año de lloriqueos progres, porque esto habría ganado un buen puesto seguro. La actriz de los Juegos del Hambre y se había tomado un breve descanso de la actuación en los últimos años para salvar la democracia. Pero Loans ha vuelto con fuerza con unas declaraciones que están poniendo nerviosos a los cinéfilos. He tenido que ir a mirar que era eso de salvar la democracia, porque pensé que era una coña de la web. Pero por lo visto es una promesa literal que Lawrence hizo hace más de un año. Este es el lore previo del que venimos respecto a esta chica por ubicarnos. Pero esos comentarios no fueron lo más tonto que dijo Lawrence en la entrevista. Mientras hablaba de la franquicia The Woman King y The Hunger Games, Lawrence hizo la afirmación descaradamente falsa de que Hollywood nunca había puesto a una mujer al frente de una película de acción antes de 2012. Pero no hace falta que os quedéis solo con la transcripción de Bounding Into Comics. También tenemos sus palabras en vídeo. Esto sí que me ha tocado los huevos, esto sí que me ha tocado los redondos. Pégate un tiro en la garganta y después sigue viendo el vídeo. Sí, la verdad que es simplemente asombroso Jennifer, pero por todos los motivos equivocados. Que esto lo diga una adolescente cuya cultura cinematográfica se limitara a los juegos del hambre o a Crepúsculo tendría un pase. Por esas cosas de que la edad y la ignorancia son muy atrevidas, ya sabéis. Pero que lo diga una actriz de las más altas esferas de Hollywood solo puede ser debido o a una gran cantidad de estupidez o a una gran cantidad de cinismo. Yo me inclino más por la primera opción, por pura estadística. Porque es precisamente Hollywood quien nos lleva dando desde hace muchas décadas algunas de las mujeres de acción más flipantes de la historia del cine. La teniente Ripley en la saga original de Alien, la novia en las dos sangrientas entregas de Kill Bill de Tarantino, Lara Croft en las dos entregas de Tomb Raider de los 2000, pero de hecho no me voy a cansar enumerando las decenas y decenas de ejemplos que hay para cerrarle la boca. Porque uno de los usuarios que respondió el tuit con la noticia que se acuesto a la luz se tomó la molestia de hacer un listado épico de gran parte de todas estas películas. Todas y cada una de ellas de acción, aventuras o similares, de antes del 2012 y con protagonistas femeninas. Que oye, serán películas mejores o peores, algunas incluso serán una basura para algunos. Pero bueno, ahí están. Y eso sin entrar en películas que sin ser las protagonistas también nos muestran mujeres de acción, como Matrix o Los Vengadores de 2012. Si queréis profundizar más en estas heroínas de acción que no necesitaron ni al feminismo ni al progresismo para triunfar, tengo un top que os puede interesar muchísimo. Es más, ya en los años 50 podemos encontrar películas como El demonio de las armas, protagonizada por Peggy Cummings. Una película que, aunque muy al estilo de su época, ya nos mostraba a una mujer dura y decidida que va con las pistolas por delante y no tiene miedo de usarlas. ¿Te das cuenta de hasta qué nivel llega la estupidez que ha soltado Jennifer Lawrence? Al tuit de la cuenta de Variety, que era quien daba a conocer este suceso al gran público, han llegado respuestas riéndose de ella como esta. Entonces Jennifer Lawrence es súper tonta o solo completamente ignorante. Aunque otras eran un poquito más incisivas. La gente como Jennifer Lawrence no puede ser una gigantesca estrella ganadora de un Oscar. Tiene que sentir que hizo algo que nadie más había hecho antes y, por Dios, inventará algo así, aunque sea lo último que haga. Entonces, ¿Jennifer Lawrence está borrando los logros de las mujeres para poder atribuirse el mérito de ellos? Por cierto, me parece increíblemente divertido que lo que hizo Lawrence fue sentarse frente a Viola Davis y decirle que ella le allanó el camino. Posibilidades. Alguien le mintió y ella nunca pensó en cuestionar una declaración claramente incorrecta. Dos. Ella está mintiendo. Nadie dijo esto. En cualquier caso, me siento mal por ella. Se ha perdido muchas películas geniales. De hecho, ha sido tal la avalancha de comentarios burlándose de ella, señalándola y mostrándole ejemplos de lo equivocada que estaba, que Variety borró el tuit original. Y algunos pensaréis que esta catarata de burlas y comentarios puede tal vez haber sido algo demasiado cruel. Pero dejadme deciros una cosa. La reacción de la gente ha sido solo la de reírse y burlarse, porque quien ha dicho que no existían heroínas de acción antes de 2012 ha sido una mujer. Si lo hubiese dicho un hombre, ¡ay, Dios mío! Estarían yendo a por él furiosamente, llamando a su cancelación y acusándolo de machista y de invisibilizar a las mujeres en el cine. Y ya que estamos, conviene recordar que esta no es la primera ida de hoy a Woke que ha tenido Jennifer Lawrence. Ha habido otras, algunas de ellas bastante fuertes, como cuando acusó civilinamente a sus propios padres de ser unos nazis por ideas políticas conservadoras. Amor, amistad, vamos a abrazarnos todos y vamos a ser todos muy felices. Diciendo también que no sabía si la relación con sus padres estaba rota o no por sus diferencias políticas. Pero recordar que el progresismo viene a unirnos y hablar de tolerancia, jamás a enemistarnos. O bueno, cuando declaró que en Hollywood le pagaban menos que a sus compañeros por tener vagina. Por cierto, Jennifer, ¿esta eres tú? Que por cierto, sobre este tema de lo cínico que resulta ver a las estrellas de Hollywood quejándose del dinero, ya dijo lo que todos pensamos Ricky Gervais en la ceremonia de los Globos de Oro. Si ganas un premio de hoy, no lo usas como una plataforma para hacer un discurso político, ¿verdad? No estás en ninguna posición para lecturar al público sobre nada. No sabes nada sobre el mundo real. La mayoría de ustedes ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Así que, si ganas, vengan, acuérdate tu premio de hoy, gracias a tu agente y a tu Dios. Ay, ¿qué habrá sido de aquella Jennifer Lawrence que salía a hacer promociones con vestidos de infarto y le cerraba la boca a las feministas que rabiaban por ello? ¿Aquella que les decía que no hablas en su nombre, que ella se vestía como quería? Bueno, parece que el walkismo se la ha tragado y esto es lo que ha escupido. Tened bien claro que nadie habría saltado si lo que hubiese hecho Lawrence fuese vender a Katniss Everdeen como más de lo que es, como la heroína femenina definitiva. Porque de eso es de lo que va la cosa en Hollywood, de vender tus películas. Pero cuando mientes descaradamente y anulas todo lo que había antes de ti para venderte como la primera y la única que merece ese reconocimiento, en un mundo mínimamente cuerdo, la respuesta solo puede ser una. Y es la que ha sido cerrarte la boca. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.